¿Tienes algún problema con eso? Lo sencillo. ¿Qué tal amigos? Bienvenido nuevamente a mi canal en YouTube. Bueno, nos encontramos en estos momentos en el Teatro Roxy, un ícono de Maracaibo de acá del estado Zulia. Y bueno, voy a hacer un reportaje bien corto, hablar un poco sobre la historia de este monumento en el año 1984. En 1984 fue la primera vez que yo pude ingresar con una edad de... Era una película, voy a contar una corta historia de mi vida. Era una película de 14 años. Y bueno, la pandilla de por la casa siempre me tenía entusiasmado. Tienes que ir a ver la película, pero yo con 11 años no podía pasar. Esa película era Karate Kid, una de las películas más icónicas y famosas de la historia de Maracaibo. La vi acá en este teatro o cine Roxy de aquellos años. Y acá les voy a dejar algunas de las escenas de esa película, de ese peliculón. Fue la primera película que pude ver. Acá las tiene. Películas como esa que acaban de ver Karate Kid vinieron muchas más. Incluso me dijeron que Titanic, aunque Titanic la vi yo, que en otra reseña que haremos en el cine Altamira, porque voy a hacer otra reseña más adelante, sobre el edificio Altamira y el cine. Eso vendrá en otra oportunidad. Pero acá vi, pude ver Sobreviviendo, Rambo, Rocky, muchas películas diversas. Star Wars, muchas, infinidades. Stay in line, El Agilón Travolta, muchas, muchas. Así que no recuerdo ahorita, pero la mayoría de mis películas las veíamos allá y la cola se colocaba aquí, y iba a dar allá, terminaba. Y algunas veces decían que llegaba hasta el Chips, la venta de aquellos momentos de pequeños, los pequeños más ricos que pude yo comer en mi vida. Y ahora Chops, por supuesto, valga la cuña para esa gran empresa Chops de pequeños, que siempre queda número uno cuando hacen su competencia. Volvemos a lo que era. Entonces la cola se formaba en todo esto hasta llegar allá. Subían las escaleras y allá estaba la taquilla debajo de aquella, donde ven los vidrios, allá mismo estaba la taquilla. Así que de manera que acá le seguimos contando una pequeña reseña con los documentos, ¿verdad? Y la maqueta que se las vamos a presentar en este momento acá. El proyecto del Centro Comercial Villa Inés, a finales de 1959, estuvo a cargo del arquitecto ecuatoriano Gustavo Peña Fieles, quien desarrolla una obra con sistema de líneas modernas que incluía grandes espacios con pasillos externos e internos, además de fuentes y jardines que bordeaban sus amplios espacios, corredores y pisos de mosaicos traídos de España. El Teatro Roxy fue concebido desde su construcción como un cineteatro con capacidad para 900 personas. El asistente al teatro podía disfrutar de una caminata por amplios espacios que ofrecía el Centro Comercial Villa Inés. Sin lugar a dudas, un lugar ideal para distraerse, tomar helados y asistir al cine. Teatro Roxy, ícono de nuestra Maracaibo. Los amigos, nos encontramos acá en el Teatro Roxy. Miren esta maravilla. Acá, en esta parte de acá arriba, se colocaban los nombres de las películas que en ese momento se iban a firmar, o sea que se iban a distribuir. Y estamos subiendo por acá las escaleras, aquellas monumentales escaleras, donde acá se hacía la cola. Acá había una venta de lo que es todas las, vamos a decir, las chucherías. Lo distribuían y se hacía la cola. Algunos vivos se colaban. Acá se hacía la cola inmensa para allá y veníamos a la taquilla. Esta es la famosa taquilla donde estaba la emoción para uno poder comprar los boletos de la entrada de aquella película, de aquella grandiosa película que uno iba a disfrutar en esta sala. Vamos a ver si se permite. Podemos ver un poco hacia adentro, pero bueno, ya está cerrado. Imposible pasar. Pero bueno, ahí pueden ver un poco. Está un poquito abandonado, ¿no? Un poquito no, muy abandonado. Así que bueno, amigas y amigos, seguimos comentando y hablando un poco más de este monumento como lo es el Cine Roxy de Maracaibo. Así que... Mira, hasta... Vamos a llegar acá. Mira esto. Para todos ustedes. Un Can TV todavía, ¿ves? Te estoy esperando, sí, aquí. Ya compré los dos boletos para que veamos Titani, mi amor. Así que bueno, mira, puedes conseguir también todavía el de tarjeta. Y acá es donde le estaba hablando hace rato donde vendían toda toda la chuchería, los chocolates. Acá. Los famosos tostones de José donde los distribuyeron por primera vez fue aquí, en este local. Así que bueno, amigas y amigos, continuamos, continuamos. Vamos a poner otro pedacito de Karatequil. Siga. Hola, boxeadora. Sin lugar a dudas, una de las plazas cinematográficas de mayor prestigio en la ciudad. La tuvo el Teatro Roxy. Ok, amigas y amigos, esta era la parte de la salida. Ya después de haber visto, habido disfrutado la película, por acá estaba, este pasillo es la salida del cine. Acá salíamos todos nosotros, ya cuando se apagaban, ya prendían las luces y caminábamos por esta parte para salir, dar la salida acá de este teatro, del Teatro Roxy. Y ya cuando se prendían las luces decía que había culminado la función de la película. Y este es el estacionamiento del Teatro Roxy. Ya no queda nada, pues. Ya desde aquellos años ochenta, noventa, no queda mucho, solo quedan las estructuras de este teatro. ¿Hablas en serio? Sí. ¡Ay, es hermoso! ¡Fabuloso! Realmente fabuloso. ¿Qué velocidad alcanza? No lo averiguaremos. Para finalizar, les habló como siempre para todos ustedes, Miguel Gotopo con todo cariño y seguimos en otro video. Y este video vino a nombre de Autopartes Gotopo. Ventas de puestos y partes eléctricas. ¡Adiós! Zaburno Internet Radio Tu Radio Internacional y su programa Merengue Patí Gotopo Gaita y Show Agrupación Gaitera Gotopo Gaita y Show Unísonos Music Bank Miguel Gotopo y sus mariachis Sol de México MG Miguel Gotopo producción y eventos les presentó este video Tchau 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 ¡Gracias!